El venezolano de la semana es un sucrense de Macuro, se llama o se llamó Luis Lumumba Estaba y pertenece al elenco de criollos grandes campeones de boxeo. La crítica y los aficionados le impusieron el nombre de Lumumba por su parecido físico con el dirigente independentista congolés Patricio Lumumba. Lumumba Estaba, cuyas condiciones pugilísticas, pegada, asimilación de castigos, movimientos, eran más bien promedio, se hizo grande como campeón mundial de boxeo por su inteligente manejo de los combates, su astucia sobre el ring era muy astuto, su técnica boxística y su disciplina profesional. El gimnasio de Puerto la Cruz en el estado de Anzuate y Venezuela ostenta el nombre del irrepetible pugilista Luis Lumumba Estaba.